Un saludo cordial. El Evangelio esta semana nos narra la historia del llamado rico de Pulón y el pobre Lázaro. Nuevamente invito a todos a leer el texto de esta parábola que nos hace reflexionar sobre el uso que damos a los bienes y nos motiva a sacar conclusiones que modifiquen nuestras actitudes. Con esta parábola iluminemos la vida personal y lo que vivimos en sociedad día a día. Preguntémonos si en alguna forma reeditamos entre nosotros los abismos que creamos en nuestra relación con los demás y de los cuales aquí se habla. La parábola de hoy tiene tres personajes. El primero es un rico de quien no se da el nombre y sólo se dice que viste de púrpura, es decir, lujosamente y que banquetea cada día. Por eso se le llamó Epulón, pues en latín Epulón quiere decir banqueteador. Como se puede concluir es un hombre replegado sobre sí que no mira más allá de su propio bienestar. El segundo personaje es Lázaro, un pobre que yacía a la puerta de la casa de ese rico y que anhela comer al menos lo que cae de aquella mesa y no puede hacerlo. Aunque no se lo menciona, el tercer personaje es Dios, pero su pensamiento se expresa en lo que afirma Abraham. La historia señala que cuando el rico y Lázaro están en el lugar de los muertos, en el más allá, el rico nota que Lázaro está situado en un lugar de honor, mientras que él tiene un lugar de tormento. Es interesante constatar que ahora sí el rico tiene en cuenta a Lázaro, cosa que antes no había hecho. Ahora que él está en necesidad implora una pequeña ayuda. Abraham señala que tal gesto es imposible puesto que entre ellos existe un gran abismo, abismo infranqueable que no puede ser llenado. Se trata del abismo que el rico construyó con sus actitudes durante su vida, dada la indiferencia que tuvo ante Lázaro, que encontró más atención en los perros que lamían sus heridas que en el mismo hombre rico. La parábola es una advertencia para que no construyamos abismos, muros o murallas que nos distancien, separen o protejan del clamor de los necesitados que nos rodean. La parábola nos dice que no debemos lo que no debemos hacer con las posesiones que tenemos y sobre todo lo que no debemos hacer para disfrutarlas cuando tenemos delante personas que padecen carencias que deterioran su calidad de vida. Reiteremos que en la Sagrada Escritura la riqueza no es vista negativamente, al contrario es un don de Dios cuando es obtenida honestamente como fruto del trabajo y de una buena administración. No obstante, quien posee riquezas cuando otros están en la pobreza o en la carencia tiene el reto espiritual y ético de pensar no sólo en su bienestar y tiene el reto de ver cómo puede ocuparse también del dolor, de las privaciones y penurias de otros para atenderlas y construir bien común. Lamentablemente en el mundo de hoy, el 1% de los seres humanos tiene más riqueza que el 99% restante y que millones viven en la miseria, mientras algunos se permiten caprichos y lujos extravagantes. ¿Es esta la voluntad de Dios? Ciertamente no lo es, según lo manifiesta Jesús en este relato. Hoy el Evangelio nos invita a tener un corazón solidario, que sea capaz de percibir a quienes pasen necesidades y de establecer puentes con ellos para aliviarlas. La parábola nos invita a hacer algo ahora y a no dejarlo para después, cuando ya no haya nada que hacer. Una feliz semana. ¡Gracias!